Oliva Noticias, resumen anual. Dando seguimiento al tema de la intoxicación de los niños en la sierra de Zongolica, a inicios de mayo, a nombre de la Fundación Worldwide Vision, habló su presidenta Silvia Novoa Fernández. Este pastel lo compramos siguiendo normas de calidad en nuestros procesos de contratación de proveedores. Una pastelería con la que nosotros llevamos muchos años trabajando y que es muy reconocida en el Estado. Es la pastelería Covadonga. Es un hecho muy desafortunado. Nosotros lo lamentamos muchísimo. Estuvimos respondiendo a la emergencia desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de los primeros casos. Se abre ya una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz que dirigía Marcos Eben Torres Zamudio. El tema central, la adquisición de patrullas para seguridad pública. Tengo entendido que sí existe ahí una carpeta que se ha aperturado en relación a ese tema. Que, bueno, si atendemos solamente a los términos mediáticos, es un tema que debe ser analizado, al menos tiene que ser investigado para que se transparenten las cosas. Por su parte, el Ejecutivo del Estado, Jutlava García, aclaraba cómo fue el proceso de arrendamiento de las 110 patrullas para seguridad pública. Pues no se puede comparar el arrendamiento con la adquisición de una patrulla. O sea, obviamente los costos son diferentes. Las patrullas pueden ser sustituidas en los tres años por fallas, por otra. Si una patrulla ha encontrado problemas de motor, nos cambian la patrulla y sigue el arrendamiento porque es arrendamiento. El diputado local, Vingen Rementería, fijaba también su postura sobre este mismo tema. Porque la ley es bien clara y establece que cualquier arrendamiento que pase el año, el año fiscal, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre, tiene que venir al Congreso del Estado a pedir autorización. Y él, en su conferencia de prensa, que no mostró absolutamente nada, pues sale y dice, bueno, que este contrato de arrendamiento lo hizo mediante esa vía y dónde está el permiso al Congreso. A mediados del mes de mayo, el Ejecutivo del Estado reportaba a los medios que el gobernador Miguel Ángel Llunes nunca había recuperado bienes del exmandatario Javier Duarte. Es una mentirota de Llunes. No recuperó nada. Solamente lo hizo de puro show. Vamos a ver, es una situación de que... ¿Y cuánto se evalúa el Estado? Es una cuestión de que tiene que haber un pleito ahora legal entre el Estado y el que se asuma como legítimo dueño. Cinco muertos y más de seis heridos. Fue el saldo de un ataque armado en la localidad de Tuzamapa, en municipio de Coatepec. Así lo confirmaban las autoridades locales. Los detalles en voz del fiscal del Estado, Jorge Winkler. Es una situación en donde tenemos la presunción de que se trata de la misma férdula del impuesto organizada, la que ha estado cometiendo estos delitos. Nosotros tenemos ya una investigación bastante avanzada. Necesitamos el apoyo de la sociedad para que nos ayude a edificar a esas personas y podamos judicializar. Y también necesitamos el apoyo del gobierno del Estado. Carlos Enrique Escalante, director de Atención a Migrantes en Veracruz, reportaba que iban a interponer denuncia por, presuntamente, detectar a trabajadores de esa dependencia que cobraban servicios a los migrantes que transitaban por el Estado. No tenían cabida con los dos y en su momento se presentarán las denuncias penales correspondientes en contra de estas personas. Nos acaban de entregar el día de hoy las auditorías, con tres observaciones muy delicadas, pero me voy a reservar porque esto es trabajo de la Subsecretaría de Gobierno. Sobre el caso Minatitlán, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García, daba un primer avance, un reporte de los presuntos culpables por el asesinato de las 13 personas. Adrián N., alias El Pelón, en un operativo coordinado en cumplimiento de una orden de aprehensión obsequiada por un juez federal. Felicitamos la actuación de elementos de la Fiscalía General de la República, la CEDO, agentes de Policía Federal y de Seguridad Pública. Oliva Noticias. Resumen anual.